A veces parece que la historia no existe y que sólo existen los historiadores. A Zapata, que en un principio se le consideró sólo un revoltoso, un bárbaro, lo redimió no un historiador, por cierto, sino un pintor. Diego Rivera lo pintó como un líder agrario y sintetizó incluso en una frase que nunca dijo el caudillo del sur, su pensamiento, tierra y libertad. Sentencia que quedó tatuada de manera indeleble con el revolucionario. En los sexenios de Fox y Calderón, los cristeros, ese grupo religioso que violaba a las maestras frente a sus alumnos y les cortaba los senos y a los maestros las orejas, se convirtieron en héroes, en los mártires de un México que defendía su fe. Ahora Pedro Salmerón, siendo director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, llamó a los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, jóvenes valientes. Por el alud de opiniones en contra que provocó la afirmación y por la defensa que ha hecho de sus dichos el ahora exfuncionario, ¿no convendría revisar con detenimiento los años de la guerra sucia? Marguerite Ursenard descreía de los historiadores porque su disciplina no es una ciencia, sino un conjunto de interpretaciones del pasado, por más documentados que se encuentren. Estoy seguro, en cambio, que fue un error que Salmerón externara sus opiniones del pasado, siendo funcionario público. Los recursos públicos no están para financiar una interpretación del pasado, sino para revisarlo. Y ya estésと思います. ¡Vğaçad encanta! ¡Va Galicia!